...deporte, porque en mente sana, cuerpo sano. Tenemos que contribuir a que los niños no estén en las calles deambulando, sino que estén contribuyendo con lo que es el ejercicio, tanto físico como mental. Esta tarde, como decíamos, no es un asunto para mucho discurso, porque la tarde está lluviosa. Ahora, vamos inmediatamente a que den la palabra y al mismo tiempo llamen a los niños que van a tener su premiación. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al presidente de la Liga, Juan Pablo Jaques, los Yankees, el señor Juan Pablo Jaques, para que él le dé su presentación y al mismo tiempo llamar a los niños que van a recibir sus premios. Bueno, muchas gracias. Primeramente, le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de tener la tercera premiación de la Liga Baseball, Juan Pablo Jaques, los Yankees. Y dar las gracias también a la mayoría de los comerciantes del sector, que siempre nos han apoyado, como también a la mesa directiva. Vamos a darle las gracias a cada uno de ellos. Al Mayor Rivas, en representación del General Brown, darle las gracias por haber estado aquí en esta asistencia. A mi padre, Mario Jesús Jaques, al cariñoso Benalmiño, que todo el mundo lo conoce, así que lo conoce. También a mi hermano José, que de Washington está haciendo la visita aquí hoy. Así mismo, como le decía ahorita, le doy las gracias a Dios por permitirme hacer la tercera premiación de la Liga de Baseball, Juan Pablo Jaques. Y también darle las gracias a los demás dirigentes, que siempre nos han apoyado en que la Liga de Baseball se siga desarrollando, fomentando el deporte y sacando a los niños de los vicios para hacer deporte. Doyle las gracias a Dios por eso. Así mismo vamos a empezar a darle a cada uno de los premios a los niños que mediante el año 2008, 2009, se han esforzado dándolo mejor y hoy en día nosotros los reconocemos a ellos por su esfuerzo y su labor que han hecho con nosotros. Vamos a ir llamándolos para seguir entregando sus premios. Sí, vamos a pasar aquí al frente. Vamos a llamar. Vamos a llamar para que haga entrega al señor Juan Pablo Jaques a la Liga de Baseball Juan Pablo Jaques, al joven William Velasquez, líder de doble infantil. Ahí viene señores, los últimos serán los primeros. Miren dónde viene. Por eso que dicen que los últimos serán los primeros. Él es líder en doble. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese joven, a ese niño. También está, va a recibir su premiación, el joven Juan Paulino, mejor prospecto impeachment infantil. Hace su llegada, el señor Salvador Castillo, está ocupando la mesa principal. Vamos también a llamar al joven Ramón Peña, cachor del año infantil. Reciba un fuerte aplauso a ese joven, a ese niño. Vamos a llamar también a Abimael González. Él es por su comportamiento y progreso, dice acá, la tatuilla. ¿No está? Ah, viene ahí. También que pasa por aquí, el joven Neuri Manzanillo, mejor segunda base, pre-infantil. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese niño, ¿eh? Se lo merece. Al orgullo de su padre y del país. También vamos a llamar a Raineli Peña, más valioso. Vamos a solicitarle a los que vienen a recibir el premio, que den la vuelta por esta parte, ¿no? Para que además la cámara de televisión pueda enfocarlo. También vamos a llamar a Óscar Guillén de la Cruz, prospecto del año, pre-infantil. Vamos a ver, fuerte aplauso para ese joven, ese niño. Vamos también a llamar a Georgie A. Castro, mejor tercera base de la liga pre-infantil. Pablo, hay una entrega más formal, no se lo paga. Vamos también a llamar al niño Eury de la Rosa, mejor prospecto, torneo interno. Nos dicen que ese niño no vino, o no ha llegado. Vamos a llamar a Ronnie Cruzei, el más valioso, en pre-infantil. Vamos a llamar a Ronnie. Vamos a ser deportistas. Vamos a darle un fuerte aplauso, como que no veo ánimo, no veo ánimo. A seguidas, vamos a llamar a Ijoercar Félix Adame, líder en empujada. Un fuerte aplauso para él también.